Yo lo que quiero contigo es enseñarlo todito Quiero que tú me enseñes tus zapatos, te enseñas todo Yo lo que quiero es que me mire el ojito Quiero que nos mostremos todito Papi, tú quieres que nos vean por la ventana Sí, soy así de canista Tú quieres que nos vean por el parque Sí, soy así de canista Quieres que nos vean por el parque Sí, soy así de canista Quieres que nos vean por la calle Sí, soy así de canista Yo estoy lista, pa' que me lo metas yo soy linda Y tú me complementas en público Saboramenta, en público Saboramenta, yo estoy lista Pa' que me lo metas yo soy linda Y tú me complementas en público Saboramenta, en público Saboramenta, en público Papi, tú quieres que nos vean por la ventana Sí, soy así de canista Tú quieres que nos vean por el parque Sí, soy así de canista Quieres que la vecina los desvíen Sí, soy así de canista Quieres que nos vean por la calle Sí, soy así de canista Quieres que nos vean por la ventana Sí, soy así de canista Tú quieres que nos vean por el parque Sí, soy así de canista No te quiero, no es secreto Lo que siento es exo, exo Lo que quiero es sexo Un beso fuerte Lo que quiero es sexo Un beso fuerte Lo que quiero es sexo Quiero enseñar Quieres que me pinta en el culo Quiero verme de el nudo Soy una estrella Yo dejo mis huellas Yo soy demasiado Quiero enseñar Quieres que me pinta en el culo Quieres que me pinta en el culo Yo soy una estrella Yo dejo mis huellas Yo soy demasiado Quieres que nos vean por la ventana Tú quieres que nos vean por el parque Tú quieres que nos vean por el parque Sí, soy así de canista ¡Gracias por ver el parque!